Ruyo Ñu demostró que está para hacerle partido a todo el equipo, le ganó a un grande en el primer partido, ahora lo recibimos acá en nuestra casa y lo importante sería conseguir una victoria allá. Ruyo Ñu siempre sale a jugar, por ahí podríamos utilizar los espacios que deja atrás y crear las ocasiones de gol y concretarlo cuando estemos frente a largo. Lo importante es preocuparnos por nosotros, si nosotros hacemos las cosas bien, yo creo que tenemos grandes chances de dejar los tres puntos acá, así que tranquilo. Ruyo Ñu es un rival que siempre complica, pero libertad me imagino que va a hacer todo lo posible dejar los tres puntos aquí en casa. No, por supuesto, porque es en casa, porque no debutamos de la mejor manera, más allá de que el campeonato es largo, recién comienza, pero bueno, obviamente queremos reencontrarnos con el triunfo.